¿Por qué razón creo que me eligieron como uno de los Icons de Horatio? No sé, repóndete eso. Mi nombre es José Comas. Tengo aproximadamente dos años y seis meses en Horatio y soy el actual director del Club de Música. A los 17 años ingresé al Conservatorio Nacional de Música. Fui tres años a Berklee College of Music en Berklee on the Road como beca. No concluí los estudios directamente. Decidí enfocarme ya en otras cosas como la producción musical, la dirección de coro, que también hacemos parte de eso en el Music Club aquí en Horatio. ¿Por qué formamos un club de música? Yo un día traje una guitarra y empecé a tocar varias canciones. O sea, todo el piso la cantó. Y dije, ¿pero por qué razón yo no hago un club de música? Porque simplemente no lo hacen los mismos agentes. Yo no me siento de que la persona no especial del mundo, nada que ver. Yo simplemente vengo, cumplo con mi trabajo, creo un espacio para desligarme un poco de directamente quizá la presión de cualquier cosa que tengamos que hacer aquí. ¿Qué es mi pasión? Simplemente la música. Aunque ambas están conectadas, la combinación de analizar cualquier interacción que tenga aquí con mis clientes y analizar cualquier pieza musical, analizar las voces, enseñarles a los chicos de cómo dar una nota, es totalmente parecido. No hay nada separado. Mi consejo personal a las personas por X o por Y aún no han podido realizar esta pasión que ellos tengan es que no se desesperen. Cada cosa va tomando su lugar con el tiempo. El hecho es simplemente ser paciente. No te rindas simplemente ser paciente. Mira la música. Yo no voy a hacernias. Mira la música.